Tres corregimientos en Jamundí, Valle del Cauca, siguen afectados por la temporada de lluvias. En Robles, la vía principal está a punto de desaparecer. En Villapaz y Quinamayó, hay pérdida de cultivos tras el desbordamiento del río Cauca. La vía de acceso al corregimiento de Robles está bloqueada. Según la comunidad, las lluvias han ocasionado que la carpeta asfáltica se debilite y advierten una emergencia. Si usted mira el hueco de allí, usted pasaría su carro y podría ir allá abajo, el de aquí. Entonces, esa es la protesta que hemos hecho. Algunos de sus habitantes urgen el apoyo de las autoridades locales y regionales porque esta vía les permite comunicarse con el departamento del Cauca y el sur del país. Una volqueta pesada o un bus con pasajeros, en el momento que pase algo pesado, hoy mismo se cae eso, uno tiene que que lo sostenga y no pesa la falta. Las fincas tradicionales en Villapaz siguen consumidas por el agua tras el desbordamiento del río Cauca. Varios cultivos están anegados y las emergencias no cesan. Estamos esperando que el cauce del río Cauca baje un poco para poder hacer intervenciones. Jamundía hace parte de los 19 municipios más afectados por las precipitaciones en el Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!